Pues venimos recorriendo todo aquello que hemos dejado detrás en prácticamente unos 10 minutos, pues estamos alcanzando casi un extremo a otro. Llevaré ya unos 700 metros aproximadamente, esos 100 recorridos. Aquí me veis con el zoo de cara y con este paisaje natural, como veis al fondo, las olas del mar. Y no me vayas a decir, Antonia, no me va a decir Antonia que no se disfruta de esto. No me vayas a decir que no os gusta este sonido del mar, estas maravillas. Mirad, mirad qué paso, mirad el oleaje, el rompeolas, las conchas, las piedras, el fondo del Coto de Oñana. Hago un giro para que vayas a ir, ¿dónde vamos? Vamos hacia allí, hacia aquel extremo, la parte de la pileta donde está la carrera de caballo. Mirad, todo Sanlúcar. Un giro rápido. Y vamos caminando. Y ahora para que me veáis a mí, disfrutando de este sol, de este día espléndido, que me mojo los pies, que me estoy poniendo tipando. Van tras el agua, están las botas. Aquí, mira, por ahí viene un trastodo, lo que está arrelando la playa. Y vamos viendo todo lo que dejamos. Y detrás, todo este ejercicio, diremos, la zona de la calzada, donde están aquellos pisos rojos, que no veo muy bien el dedo por allí, en la punta de la calzada, todo el Coto de Oñana, abajo de guía, allí detrás, y allí la zona de la fileta. ¿Cómo pasamos de la fileta a la zona de bajo de guía? Pero en este caso, de bajo de guía, a la fileta. Ahí, Antonia, que me va a marear con la cámara. Huele, Antonia, que me va a ir cogiendo los vídeos con la cámara. Sí, guía, que me tiene todo mareado. Ay, qué tiempo hace que no me como ese pusero con sorizo picante, Antonia. Que le saco un gustito el pusero cuando me dijo, niño, ¿quién ha visto sal de sorizo al pusero? Que no, Antonia, tú, hazme sorizo. Pusero con sorizo, coño, que se me traba la cincuestos, de la hambre que tengo. Me hace el estómago como la jola del maú. Lululululululu. Pues ahí vamos a disfrutar de este paraje natural con este día de sol. Espléndido, que todos tenemos problemas. Que la moxila la llevo aquí siempre detrás de las pardas, como la podéis ver. Mi moxila. Ahí, 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 se ve algo, ¿verdad? Esa es mi moxila. Te voy como un moxilero, con esta bufanda aquí al cuello, que tengo más calor que qué, que me van a trazar a pie un minuito, disfrutando de esta belleza natural, de este día del sol. Aunque tengamos esos problemas, aunque tengamos esas situaciones circunstanciales, porque ¿quién no tiene problema en día, Antonia? Hoy todo. Pero intento disfrutar de cada día como buenamente puedo, como buenamente sé. Hago todo lo posible por vivir y disfrutar cada momento, cada segundo. Porque cada momento y cada segundo es único. Y este paseo no me lo va a quitar a mí ya nadie. Esto lo estoy viviendo yo en carnes propias. Este disfrutar, este sol que me está dando en la cara, que por eso tengo los ojos cogidos, que parece que me estoy organizando. Pero no es porque me dé miedo el sol, sino porque no veo bien. Como digo, con este último cuarto video, dirigiéndome a donde están esas embarcaciones, y hacia aquel lugar por ahí, para rodear y bordear, y dar las vueltas. Una vez que llegue allí, voy girando, 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 por allí, por aquella zona detrás, ya zona de la ciudad, y regreso a mi plaza del Cabildo, o mi plaza San Roque, donde me tomo un refresquito, una buena tapita, allí con mis buenos amigos, que los echo de menos. Y que nada, que si estás aburrido, ¿qué haces en casa? Que el motivo lo tienes que buscar tú. Que tenemos que intentar hacer de nuestra vida un arte, aunque nos cueste, aunque no podamos. Pero si podemos, si queremos, simplemente escoger, y tirar para adelante, Antonio, como digo, como vuestro amigo Ricardo Montaño, bye, bye, bye. Un fuerte beso, me despido, con otra panorámica, agradecido siempre, hasta pronto, y con esta sonrisa, nunca olvide que siempre tenemos un motivo, para sonreír, por muy triste que sea el día, por muy malo que parezca, todo está aquí, y tenemos que intentar, de hacer una sonrisa, profiden, ¿no me acordáis del anuncio de profiden? Pues no, no tiene ninguna marca, sino simplemente, vuestra sonrisa, es vuestro mejor maquillaje, un beso.